¿Cuántos se sienten que tienen el respeto que necesitan para desarrollar lo que quieren hacer? ¿Cuántos sienten que están con el entorno adecuado para desarrollarse? ¿Cuántos se sienten que tienen el respeto que necesitan para desarrollar lo que quieren hacer? Bueno, de eso se trata lo que vamos a ver ahora. Si se encuentran con alguien, están en una fiesta conociendo gente y se encuentran con alguien y le preguntan ¿De qué trabajás? ¿A qué te dedicas? Y le dicen, soy médico. Definitivamente esa persona no se está ganando el respeto personal. Pero la profesión o la credencial, ser médico, tiene otro fin que caerle bien a la gente en las fiestas y tiene que ver con otro tipo de respeto que es el respeto profesional. Y es importante no para que el médico se sienta alimentado su ego, sino para habilitarlo a ciertas cosas que necesita hacer en su profesión. Si el médico no tuviera el respeto, si el médico no tuviera el respeto que tiene, por decir, soy médico, le llevaría mucho tiempo convencerte que te quites la ropa. Que es lo que necesita tal vez para poder hacer lo que necesita hacer en el consultorio. Y por lo que pasó recién cuando les preguntaba cuánto se sienten con el apoyo, el respeto, el entorno que necesitan para poder hacer las cosas que saben que pueden hacer, que pueden aportar, es algo que no está faltando todavía. Hace más de 10 años, 2003, Bruce Tonezini dijo, es momento de hacernos respetar. Estaba hablando de ese problema. En ese momento, nuestra disciplina, diseño e interacción, todavía ni siquiera tenía nombre. O sea que si alguien nos preguntaba en una fiesta, ¿en qué trabajas? Decíamos, hago como, viste, los... bueno, no íbamos a conseguir el primer punto necesario del respeto, que es poder describir lo que hacemos con algún nombre, por lo menos, algún título. Ahí fue cuando se inició una discusión, una conversación global, que llegó a decir, bueno, llamémoslo diseño de interacción. Hubo otras propuestas, quedamos con ese nombre. Listo. Primer paso avanzado. Y desde entonces fuimos creciendo, pero evidentemente falta mucho por hacer. Y eso es un poco de lo que quiero hablarles hoy. Cuando nace XDA, nace dándole nombre a la profesión, dándole un grupo que lo respalda, porque también es más difícil ser creíble siendo el único que hace algo, ¿no? Que no haya ningún cuerpo profesional. Y ahí lo tenemos a José, él, que está ahí, mi amigo y colega en la XDA de Buenos Aires, que este año se estuvo encargando de llevar adelante el grupo mientras seguimos con toda la agenda complicada de este año. Y con él vimos la idea de que el respeto al que queremos llegar tiene una serie de pasos. El primero es respetar la disciplina. Es muy difícil que te respeten como diseñador si no sos un buen diseñador. Lo primero es conocer todas las cosas que tenemos que hacer y hacerlas y desarrollarnos para ser buenos diseñadores. Ese lugar es el lugar de la universidad, que en Latinoamérica todavía falta mucho por hacer. Por eso también los cursos, los workshops en este tipo de eventos son una forma de también apoyar a la construcción de ese respeto que necesitamos. El siguiente paso es el respeto de los colegas, donde con otra gente que entiende lo que hacemos, cuando lo hacemos suficientemente bien, conseguimos su respeto. Y esto es lo que pasa en la universidad cuando una persona se recibe. Cuando una persona se recibe de médico, lo que sucede es que hay cinco tipos que le dicen felicitaciones. Ahora sos médico, yo que soy médico te reconozco como un para. Y ahí empieza ese punto, es donde empieza la construcción del respeto de los colegas, que tiene que darse a lo largo de toda la carrera. O sea, al día siguiente este tipo tiene que seguir toda su vida llevando los principios por los cuales le dieron el título. Cuando tenemos ese respeto, que también se forma en eventos, se forma conectándonos con colegas, no se forma estando aislado, con esa fuerza podemos empezar a buscar el respeto de otras áreas. Pueden ser, por ejemplo, los programadores con los que tenemos que trabajar. Recién teniendo nosotros la fuerza de estar validados con nuestros colegas, tenemos también la posición de poder avanzar con gente que no entiende lo que hacemos, que no necesariamente sepa de qué estamos hablando. Lo importante de este modelo que presenta esto como paso, no significa que recién tengo que abordar el paso de respeto de otras áreas cuando tengo todo resuelto antes al 100%, pero es muy difícil que ese respeto se sostenga o exista si lo de abajo no está. Desde luego todo esto va avanzando y se va construyendo y se va solidificando. ¿Cuánto tenemos al respeto de otras áreas con las que trabajamos, cuando logramos ese lugar? Podemos conseguir al respeto de los gerentes de los proyectos que van a considerar cómo funciona esto como equipo y que entre un proyecto con UX y otro sin UX, van a elegir uno con UX por varias razones. Una de ellas es que funcionamos bien en equipo y podemos ganarnos al respeto de quién gestiona ese equipo, de quién lo coordina, porque sabemos trabajar también con esa persona y nos ganamos ese lugar. Cuántos más proyectos logremos, exitosos, también va a estar la posibilidad de que los clientes entre un proyecto que nos incorpore y otro que no, elijan por los resultados un proyecto que sí nos tenga en cuenta, que sí aparezca esa área, que no sea una cosa problemática o algo que no hay muestras de éxito para decir por qué lo vamos a hacer así, porque está Santiago y quiere que lo respeten, porque le sirve al negocio, porque el proyecto funciona mejor. Y teniendo muchos casos que llegan a la gente, que esto es lo importante, definitiva del respeto, lo que José llamaba respeto universal, es esa posibilidad de cuando uno dice soy médico, soy arquitecto, soy abogado, pero en ese caso no, la gente inmediatamente diga ah, interesante, o sea, que haya una conversación interesante en función de eso, que cuando uno diga soy profesional de UX, soy diseñador de interacción, sucede esa conversación donde, o trasplantándolo a otro lugar, que si tu mamá habla con tu tía o con una amiga, que le diga mi hijo el doctor o mi hijo el diseñador de interacción o de experto en UX y que se logre ese mismo lugar de conversación, para llegar a eso tiene que haber muchos, muchos, muchos productos que la gente sepa que hemos hecho, en los que hemos tenido algún lugar, no con nombre y apellido, porque a nadie le importa de ese lado, pero sí que reconozcan esa diferencia entre un producto que tiene esa visión y un producto que no lo tiene, y eso sucede no porque nosotros tengamos eventos como este, sino porque esos productos existan. En definitiva, toda esta línea tiene que ver con el profesionalismo, sobre todo los primeros pasos son los que marcan esa dirección. Lo que es empezar a tomar el respeto de otras áreas, sobre todo dado que en general en los proyectos no hay un equipo que sea de solamente diseñadores de UX, necesitamos trabajar con otras áreas, necesitamos poder coordinar cosas con gente que no entiende lo que hacemos o necesita otras cosas o tiene otras prioridades. Ahí es donde se da la posibilidad de la necesidad de desarrollar el liderazgo, que es la capacidad de lograr resultados con otros. Porque si nosotros esperamos que los, pongamos un ejemplo, los desarrolladores, los ingenieros, simplemente nos quieran y nos incorporen, eso no va a suceder. Puede suceder, pero mientras no sucede nos quedamos sentados esperando que suceda. Para que suceda, nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. Y eso tiene que ver con esa condición de lograr resultados con otros. Y finalmente, para lograr los últimos niveles, tenemos que entender lo que es un emprendimiento, lo que es un negocio, aunque no lo desarrollemos nosotros. Tiene que ver con desarrollar las competencias, los conocimientos de lo que es un emprendimiento, lo que es el emprendedorismo, que es traer algo nuevo al mundo. De cada uno de estos tres niveles, les voy a mostrar cuatro conceptos que encontré interesantes, o me ayudaron, o todavía estoy desarrollando. Y les voy a mostrar después, finalmente, un proceso, digamos, un motor para darle fuerza. Entonces, vamos a empezar con los primeros niveles, ¿sí? Con profesionalismo. ¿Quiénes son estudiantes? Levanten la mano. Ok. ¿Qué estás estudiando? ¿En dónde? Tienen esta carrera, que incorpora diseño UX, diseño interacción. No diseño interacción. O sea que esa parte después te toca desarrollarla por tu cuenta. Ok. La diferencia principal que nadie nos dijo en la facultad que vamos a encontrar, y que es un problema importante, que puede durar años hasta que nos demos cuenta, o alguien nos lo cuente, pero que lo interrealizamos, es la diferencia que en la facultad el criterio de aceptación es técnico. ¿Sí? Hay una escala del 0 al 10, hay una nota, donde hay alguien que sabe más que nosotros, que todavía no es nuestro par, todavía no nos dio el título, ¿sí? Que dice, esto está bien, esto está mal. Y nosotros vamos, durante la cursada, en cada corrección, y decimos, ¿y está bien? No, vamos a hacer de vuelta. ¿Sí? Hay un criterio técnico, donde hay alguien que sabe más que nosotros, de diseño, que nos dice, esto está bien, esto está mal. Cuando termina la facultad, cuando ya tenemos el papelito, ¿sí? A partir de ahí, se supone que ya sabemos. Y lo que sucede muchas veces, es que los diseñadores no estamos formados para entender que el criterio cambió. Que ya no es preguntarle al cliente, por ejemplo, ¿está bien? ¿Te gusta? ¿Sí? Y ahí se vician muchas relaciones. Donde muchos diseñadores empezamos nuestra carrera tratando de conseguir aprobación. La aprobación a la que estábamos acostumbrados. ¿Sí? Cuando en realidad ya cambió la relación. Ya no es presentarle a alguien algo y que nos diga, está bien, te apruebo. ¿Sí? Sino que lo que hay es la satisfacción de un compromiso. ¿Sí? Puede ser que el... O sea, la otra persona no sepa de diseño, o si le decimos que parece bien, le estamos dando lugar a que opine cosas que no necesita opinar. ¿Sí? Si en cambio de eso planteamos, ¿para qué estamos haciendo esto? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace falta? ¿En qué tiempos? Hay un compromiso definido. Lo que se trata de una relación profesional es que cumplir ese compromiso. No de hacer un trabajo que tenga la aprobación de un superior. Es una diferencia muy importante. Sucede que eso que era tan importante para nosotros en el diseño, no era importante para el negocio. Vamos a poner otro ejemplo. Si vamos a un lugar de comida rápida y pedimos una hamburguesa, a la media hora decimos, ¿qué pasa que no llega la hamburguesa? Te estoy cortando los pepinos divinos. Con mucho cuidado, porque el pepino hay que cortarlo bien. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál era el compromiso que estaba planteado? Comida rápida. Por un criterio técnico de cómo se corta el pepino, no cumplimos el compromiso. ¿Qué harían ustedes en ese lugar de comida rápida? ¿Volverían a ir? ¿Se entiende lo que nos pasa con diseñadores? Muchas veces confundimos el criterio técnico de aprobación de que tiene que estar bien pensando que el cliente interno, externo, o sea, la persona para la cual estamos presentándole algo, también tiene un criterio de aceptación técnico. Y ese criterio es nuestro. Lo que tenemos que hacer es ver cómo lograr ese criterio dentro del compromiso frenteado. Si el pepino no está bien cortado, no mide exactamente 2 milímetros, está bien. Tengo hambre ahora. No me voy a dar cuenta si el pepino es un poco más grueso. La segunda idea que quiero dejarles en este primer nivel tiene que ver con las habilidades de comunicación que los diseñadores tampoco tenemos. No solamente los diseñadores, en general, todos los profesionales, incluso los abogados, aprenden a ser buenos abogados, pero no a trabajar bien con los demás. No a llevar bien su día a día. Y fíjense, este diagrama que me parece muy interesante, cómo hay una diferencia entre explicar y expresar. La idea es, podemos estar trabajando con información o con emociones, y esa información puede estar del lado nuestro o del lado del otro. De nuestro lado, cuando es información, tenemos que explicar. Cuando son percepciones, cuando está en el plan emocional, tiene que ver con expresar. Son dos cosas distintas que tenemos confundidas muchas veces. ¿Cuántas veces decimos no me parece, que es un criterio intuitivo, y pensamos que estamos explicando en lugar de darnos cuenta que estamos expresando? No estamos dando una explicación. Y capaz, al confundir eso, del otro lado había una necesidad de tener información que no estamos dando. Lo mismo del otro lado. La diferencia entre entender, que es conceptual, y empatizar, que tiene que ver con las emociones. Nuevamente, el caso de la hamburguesa. La persona está decepcionada porque se me diga, ahora estamos cortando el pepino. Y eso no es en plano de información. Ya hay una situación donde la falta de cumplir un compromiso pasó a otro lugar. Algo que la gente en ingeniería aprende y yo encuentro que los diseñadores desconocen cuando salen de la facultad, es un modelo sencillo, aunque sea, de cómo un proyecto se tiene que dar dentro de tres variables. Que son el costo, que es cuánto tiempo, esfuerzo, lleva algo. Perdón, tiempo humano, ¿no? El costo humano, el costo de esfuerzo, el costo de insumos. El alcance, que es lo que nos comprometemos a hacer. Y el tiempo en calendario. Esas tres variables definen un proyecto. Muchas veces sucede que el alcance, por ejemplo, cambia. Que algo que descubrimos plantea, o algo que hay información nueva que llega del cliente, plantea una diferencia en lo que estamos, o deberíamos terminar haciendo. Y no reconocer eso hace que sigamos pensando que el proyecto es el mismo y no cambiemos el compromiso. Sigamos con el compromiso anterior que no vamos a poder lograr porque cambió esta forma. La idea de este modelo... ¿Cuántos lo conocen? Bueno. Es lo que venía diciendo, ¿no? Como los diseñadores no conocemos un modelo simple de definición de qué es un proyecto. Y lo interesante de este modelo es esta idea de que si toco una variable, un macunta, toco el alcance, toco el costo, cambia todo el triángulo, cambia toda la forma. Y cuando cambia, el proyecto cambió. Si nosotros tomamos esa información sin hacer nada y seguimos, vamos a terminar con un compromiso no cumplido. ¿Qué se sente eso? O se replantea cuál es el compromiso. Decir, bueno, esta información cambia el proyecto o esta información no corresponde, por ejemplo. Pero no seguir tomando cosas que nos cambian o incluso dentro del diseño mismo. Dentro del trabajo, una información del cliente. Tal vez en el trabajo encontramos al trabajar el problema que la estimación no era adecuada. Que pensamos que era más simple de lo que realmente es y si no lo revisamos vamos a seguir adelante con un problema que va a terminar apareciendo más tarde. Y lo cuarto concepto para los diseñadores particularmente siempre es tener cuidado de no apegarnos a nuestras ideas y a los resultados y a los resultados que ya logramos. Lo difícil que es cuando uno tiene una buena idea probar otras. Y eso hace muy difícil muy inflexible el trabajo de diseño. Cuando no tenemos la capacidad de tener una idea y después tener otra distinta. Cuanto más distintas sean nuestras ideas y más variables exploremos como esta idea y bueno una cosa que sucede a veces es una técnica sencilla para salir de esa trampa. Si tenemos una cantidad de cajitas esa cantidad de cajitas se puede multiplicar de muchas formas distintas y capaz estamos seguros que la primera es mejor pero probemos todas si no sabemos cuál si nos parece esta es la mejor. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? ¿Probaste otras? No. Bueno las combinaciones son infinitas ¿sí? Pueden ser muchas pero aquí con 12 opciones ya tenemos un mapa mucho más seguro para saber si nos quedamos con la mejor idea o solamente con la primera que nos gustó. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Los amigos de Brasil no los estoy... Perfecto. Estaba un poco preocupado al respecto. Vamos a ver la segunda parte ya de los conceptos de liderazgo hay cuatro conceptos importantes para tener en cuenta. Uno que me pareció brillante un modelo que me pareció brillante es el que hizo nuestro colega Andrés Rodríguez Andrés Rodríguez estaba trabajando en un proyecto muy complejo para el Estado con una metodología muy rigurosa en la cual había 300 personas trabajando y lo que encontró es que la mejor forma de hacerles entender los roles de diseño dentro del proyecto y que los valoren era equipararlos a roles del tipo de ingeniería que ellos ya conocían bien y tenían roles definidos. Fíjense que él dice stakeholder que es un término genérico y que en ingeniería a veces no se distingue cada una de las personas stakeholder cualquiera que diga algo lo escuchamos a veces o dicen el usuario y el usuario no es el usuario final es el cliente y no la persona que va a usar el producto entonces él ahí propone decir bueno de este holder de ese personaje separamos lo ampliamos en cuatro roles que necesitamos separar por ejemplo el patrocinador que es el que tiene el apoyo económico y político del proyecto sin el cual el proyecto no existe cuando se cae esa persona el proyecto desaparece el líder de dominio es la persona que sabe de cómo deberían ser las cosas supongamos una aplicación médica capaz hay un médico que sabe del área tiene la información técnica de medicina que necesitamos pero no es la persona que va a usar ese aparato o ese sistema entonces es bueno separar esa persona no es el usuario esa persona es un referente técnico el representante del usuario que lo que dice Andrés es que muchas veces sobre todo en aplicaciones internas no llegamos al usuario final llegamos al jefe y el jefe nos dice qué es lo que el usuario supuestamente hace lo que cree que hace o lo que supuestamente debería hacer o cree que debería hacer lo que siempre encontramos es que el usuario final es otro personaje que tiene otros intereses y otras formas de hacer las cosas y es interesante también separarlo fíjense como partimos de un modelo que los ingenieros conocen y lo extendemos en lugar de decir no, no lo que vos decís usuario está mal cómo logramos decir eso que decís está muy bien y además venís trabajando de esa manera hace muchos años logrando proyectos que funcionan cómo sumamos UX para que funcione mejor en lugar de quedarnos con la idea de que lo que ellos vienen haciendo está mal en lugar de decir es distinto es bueno cómo lo ampliamos lo que me parece interesante también es que en vez de hablar de analista de usabilidad el nombre el nombre que puso es tester de UX porque en el tipo de ingeniería hay un tester hay una idea que las cosas antes de salir a producción se testean entonces dijo bueno tester de UX si todo tengo que explicar mucho porque la lista de usabilidad no es lo mismo porque la usabilidad la definís tester UX listo vos tenés un tester yo también antes de salir a producción hay que pasar por el tester de UX estamos de acuerdo listo y se bajaron un montón de discusiones y de conversaciones sobre cuestiones que no hacen diferencia que son qué nombre le pusimos ¿sí? otra habilidad importante al trabajar con otros ¿sí? al lograr resultados con otros trabajando con otros es mantener los problemas fuera de la relación que tenemos con el otro muchas veces la persona nos trae un problema y nosotros vemos el problema con esa persona ¿sí? esa persona trae el problema o está delante está tapando el problema entonces si encaramos por ese lado lo que tenemos es una confrontación con la otra persona como lo de matar al mensajero porque es la otra persona la que representa el problema la situación que es muchas veces muy difícil de lograr desde nosotros a veces o con el otro pero es necesaria que es ponernos a la par y decir bueno juntémonos los dos a ver el problema el problema está ahí nosotros lo vamos a resolver es una diferencia importante en cómo se encargan las cosas otro concepto importante y que es un libro entero o sea no es un concepto simple yo le estoy dando ideas para que después ustedes puedan explorar más cosas que a mí o a gente que trabajamos nos ayudó ¿sí? no los voy a convencer de cómo funciona esto en un minuto ¿alguien le llevo este libro? bueno háganlo uno más o menos ¿la van a otra etapa? no, no la idea que cuenta William Puri que es un gran negociador ¿sí? y ha escrito muchos libros muy buenos sobre negociación es que es difícil decir que no ¿sí? es difícil marcar límites donde debemos y no hacerlos nos meten problemas y él dice lo primero que tenemos que aprender es decir que no tenemos que aprender a poder manejar esos límites y establecerlos lo que propone como una forma respetuosa y productiva ¿sí? en vez de decir no, eso no lo hago es decir que sí primero a los principios que uno lleva estos son mis principios yo afirmo mis principios tengo claro por qué ¿sí? tengo claro desde dónde hago las cosas y qué es lo que vamos a lograr con eso por eso por esos principios ¿sí? no puedo aceptar esta propuesta que va contra esos principios y que va a generar malos resultados el tercer paso es proponer otra situación que resuelva las cosas y que además reafirme la relación es un libro muy bueno que también está en audiobook que es la voz del autor es muy reconfortante sobre todo si lo tienen en shuffles y cada tanto aparece en metálica y el cuarto concepto de este plano es el de tratar con gente en momentos difíciles si hay gente que capaz cuando entra en una situación difícil no puede salir a todos nos pasa ¿sí? la idea es que hay un balance entre el foco en las tareas y el foco en las relaciones y en esos planos podemos ser pasivos o agresivos voy a un ejemplo hacer foco en la tarea y ser agresivo es querer resultados ¿sí? y cuando estamos en ese lugar que uno va pasando por esos lugares recurrentemente no puede cuidar la relación cuando está apurado tratando de hacer las cosas descuida las relaciones para lograr resultados lo opuesto sería ser pasivo en la relación ¿sí? en vez de agresivo en los resultados y eso es decir todo que sí para no generar conflicto digo todo que sí soy pasivo en la relación ser agresivo en la relación es que me reconozcan estar todo el tiempo tratando de llamar atención porque necesito reconocimiento ¿sí? y ser pasivo en los resultados es no actuar porque todavía me falta información por ejemplo ¿sí? esos cuatro lugares suceden en todo proyecto suceden en todas las personas lo que sucede a veces es que nosotros u otra persona no pueden salir de un lugar cuando ya necesitan salir de ahí y ubicarse en otro lugar y eso es lo que plantean Brinkman y Kirchner que es un psicólogo que se preocupó de trabajar con gente difícil y cómo resolver eso ese modelo que plantean es algo que es muy interesante porque lo que uno quisiera hacer cuando tiene una persona en algunas situaciones de estas que es acotarla no lo encontrás en el libro hay una serie de pasos de cómo trabajar y decís ¿dónde está acotarlo? ah no está y es muy bueno es un libro muy bueno es una serie de principios y de formas de salir de situaciones conflictivas y de llevar a la relación de un lugar productivo y por último tenemos ¿vamos bien acá? tenemos lo que son los conceptos de emprendimiento de traer cosas nuevas al mundo una vez que ya logramos cómo traer resultados con otros lo primero creo es tener claro qué mundo queremos lograr si es imaginarnos cómo sería el mundo que queremos restarle lo que tenemos y ahí vamos a tener claro qué es lo que hay que hacer en vez de hacer cosas por hacerlas porque nos parece es ¿qué queremos lograr? ¿cómo sería en el caso de nuestra profesión? volvamos al punto de que estamos hablando el respeto ¿sí? ¿cómo sería un mundo donde nosotros nos sintamos respetados? un mundo donde haya carreras de diseño de interacción de UX a la misma altura que carreras de medicina por ejemplo perfecto un lugar donde no haya avisos pidiendo diseñador de UX y después abajo aplica Java ¿no? como cosas que con 5 años Java ¿no? entonces si identificamos qué mundo queremos ahora podemos decir bueno ¿qué tenemos ahora? esto bueno ¿qué tenemos que hacer ahora? tenemos que hablar con la gente de recursos humanos por ejemplo eso es una cosa que nos dimos cuenta en la XIA tenemos que empezar a acercarnos a gente de recursos humanos porque no saben no tienen por qué saber lo que yo tengo en la cabeza decirles esto es una descripción esta persona hace estas cosas ¿sí? y esta persona hace estas otras cosas son dos nombres distintos uno es diseñador de interacción y otro es analista de usabilidad cada uno hace estas dos cosas y si vos querés a alguien que haga todas estas 20 cosas no lo vas a encontrar ¿listo? ¿sí? ya hicimos esa resta vimos qué hay que hacer para cambiar ese problema el segundo concepto que les quiero dejar de lo que es un emprendimiento o lo que es emprendimiento de cualquier tipo ¿sí? también esto es un emprendimiento es cambiar las cosas es tener este modelo claro es primero que nada ¿a quién queremos llegar? ¿cuál es la persona a la cual van a llegar nuestras acciones? en lugar de pensar qué es lo que vamos a hacer ¿sí? ¿a quién queremos modificarle la vida para mejor? espero en segundo lugar ¿qué vamos a hacer para esa persona? cambiar las cosas y recién después el cómo entonces acá les voy a recitar de memoria la misión de AXI que dice la condición humana está desafiada por malas experiencias fíjense que a quién le hablamos es a la condición humana el ser humano ¿sí? no a los profesionales de diseño ¿sí? el foco de AXI es mejorar la condición humana ¿sí? le estamos hablando a esas personas en segundo lugar la misión de AXI dice para lograr eso para resolver ese problema ¿sí? de que la condición humana está desafiada por malas experiencias vamos a avanzar la disciplina de diseño y de interacción de todos los problemas que esa persona puede tener vamos a trabajar sobre este ese es el qué y la tercera parte de la misión dice para lograr eso para avanzar la disciplina llamamos formamos ¿sí? una comunidad de gente que se identifica con estas ideas ¿sí? bajo ciertas formas de trabajo pero no empezamos diciendo somos profesionales y vamos a mejorar no, no empezamos diciendo ¿a quién le queremos hablar? esto es importante porque AXDA no es una asociación basada en mejorar la vida del profesional es mejorar la condición humana si mañana por alguna razón ciertas tareas que estamos haciendo los diseñadores de interacción o los profesionales de UX no son necesarias o logramos que la tecnología las reemplace está muy bien no vamos a ponernos en lugar de decir tenemos que defender nuestro puesto de trabajo tenemos que seguir cobrando lo que cobramos por cosas que ya no hacen falta hacer ¿sí? esa es la diferencia entre tener foco en a quién le hablamos y no si dijéramos que queremos hacer las cosas mejor para los profesionales nos quedaríamos en tal vez perjudicar a los clientes o a los usuarios finales mientras eso nos beneficie a nosotros ¿se entiende la idea? por eso es importante establecer a quién le hablamos primero ¿quién queremos llegar? en todo equipo ¿sí? para lograr llevar las cosas en la misma dirección hay una necesidad de gestión y en eso hay tres estilos que pueden caer el sports kit el primero es el estilo militar donde la gente hace lo que uno le pide y si no lo hacen los resultas y si no lo hacen los metes adentro de un calabozo y haces sucesivamente ¿sí? eso funciona cuando la tarea es simple cuando es avanzar y disparar y eso esa orden la pueden llevar adelante cien tipos o mil no funciona cuando necesitamos construir valor ¿sí? funciona solamente cuando el orden es simple el segundo modelo es lo que Joel llama Economy One in One ¿sí? que es como el curso básico de economía que dice la gente se hará que sosber plata vos tirales plata y listo y el problema que tienen esos modelos eso pasa en los call centers por ejemplo donde la gente en un call center el primer mes le funciona el modelo de incentivos el segundo mes descubre que cortando la llamada de alguna manera logra ya bajar el tiempo de llamada y ganar el bono porque lo que se le mide es tiempo de llamada entonces ¿qué hacen? después lo graban y lo penalizan en caso de que haya cortado ¿se entiende? son sistemas que generan corrupción y sistemas que recurrentemente necesitan cada vez más y más y más mecanismos de control de medición para funcionar ¿por qué? porque la gente no está en el tercer lugar que es identificarse con los objetivos si yo digo el objetivo del consultor es resolver la vida del cliente y mejorar la percepción que el cliente tiene de la marca nadie va a estar cortando el teléfono y tratando mal a la gente para ganar el bono ¿se entiende? solo que el mecanismo de un consultor no funciona económicamente pero en nuestro caso es el único modelo que podemos llevar adelante para generar valor ¿sí? con Carlos Lucas va a estar hablando mañana ¿sí? de él tomé este modelo que significé muchísimo que dice que hay un ciclo nosotros solemos no conocer todos estos pasos lo primero es una oferta hay un pedido tal vez o de parte de nuestra hay una oferta ¿sí? nuestra ofrecemos hacer algo planteamos ¿qué vamos a hacer? puede ser un proyecto formalmente un armado ¿cómo va a ser? etc. o simplemente decir sí, sí te hago el dibujito ¿sí? hay una realización donde hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer o no capaz hacemos otra cosa ahí empiezan los problemas ¿sí? ahora fíjense que después empieza otra etapa otras dos etapas donde nosotros ya no estamos en control y no tenemos la visibilidad de las cosas a menos que hagamos un esfuerzo en eso que es ver si eso funcionó si eso sirvió para algo ¿sí? si eso resolvió el problema una cosa es decir sí, te hago el logotipo otra cosa es fijarse si efectivamente sirvió para lo que querían hacer y en último lugar que también está del lado del cliente no de nuestro lado que es entender en base a eso qué tenemos que aprender si nosotros no lo estamos viendo no podemos prepararnos para generar nuevas faltas es interesante porque suelemos estar en uno solo de estos lugares y por último el motor que les iba a decir de cómo impulsar todo esto ¿conocen este modelo? ¿quién lo conoce? la idea de este modelo es que este modelo del INUX que también va a estar Jeff Codel dando una charla muy buena es un ciclo continuo que tiene que ver no solamente con un proyecto en realidad es una formalización de algo que sucede habitualmente donde primero hay ideas ¿sí? que nos llevan a construir algo que ese algo vemos si funciona o no funciona medimos en definitiva en base a eso aprendemos y en base a eso generamos ideas nuevas ¿sí? ese ciclo que es un ciclo que se formaliza en esa metodología es la vida o debería ser hay gente que aprende recurrentemente hay gente que se murió a los 20 años y la enterra a los 80 ese es otro problema en definitiva todo lo que nosotros hagamos ¿sí? en nuestra profesión todos esos esfuerzos van sumando visibilidad o a veces coordinamos con otros esfuerzos colectivos y eso va realimentando y este es el lugar esta conferencia o sobre todo los encuentros locales en cada ciudad ¿sí? son el lugar donde se va construyendo ese esfuerzo colectivo va tomando forma y donde ustedes pueden empezar a desarrollar la situación de lograr el respeto con los colegas me ha pasado de hacer esta pregunta al principio de la charla ¿sí? de quienes se sienten respetados me pasó de hacerla también en Brasil me pasó de hacerla en otros países en Europa y siempre veo lo mismo las personas que levantan la mano ¿sí? suelen ser las personas que ya están participando de una asociación profesional por ejemplo de XDA que ya están trabajando con el grupo local que ya están en contacto con los colegas así que los invito a sumarse a un grupo de XDA ¿sí? en su ciudad aquí hay uno y seguramente en su ciudad haya uno también y si no lo hay empiécenlo así fue como empezamos nosotros ¿sí? dijimos tendría que haber un lugar donde juntarnos no lo hay y si empezás un grupo y ahí me pregunté y empecé a buscar excusas y no encontré ninguna así que empezamos un grupo y así llegamos a esta conferencia fíjense la posición inicial que teníamos de no tener nada y no saber cómo actuar no saber qué hacer y decir lo que les contaba antes ¿cómo sería el futuro que queremos? y queremos un espacio para conversar queremos un espacio donde nos podamos identificar con nuestros colegas bueno nos invito a hacer eso os invito a sumarse a un grupo en su ciudad y a llevar adelante ese respeto que ustedes quieren buscar y que además todos necesitamos gracias